Hola, buen día, buenos días a todos los que os estáis conectando. Disculpad el retraso, los temas técnicos del directo. Perfecto, pues ya. Muy bien. En un minuto empezamos, ¿vale, Julián? Te introduciré, introduciré Carrello Asesores a Panamani y podemos empezar. Vale. Perfecto, para no retrasar más el inicio de la sesión, os doy la bienvenida a todos a este webinar de la Cámara de Comercio de Barcelona. Reiniciamos el ciclo de webinars Matins de Finanzament, Mañanas de Financiación. Los que hayáis participado en algún otro webinar en el pasado ya conocéis nuestros servicios, para los que es la primera vez que os conectáis. Os resumo, nada, en un minutito en qué consiste el survey de financiamiento. Básicamente, el survey de financiamiento de la Cámara tiene dos objetivos. Uno, difundir conocimiento y dar a conocer herramientas como la que os vamos a presentar hoy para que las empresas os podáis financiar mejor y conozcáis las opciones que tenéis a vuestro alcance. Aparte de difundir conocimiento, el segundo objetivo es evidentemente ayudaros, ayudaros en el proceso de obtener la financiación y para eso la Cámara lo que hacemos es, tanto mi compañero Xavi García, que está también conectado al webinar como yo, hacemos un primer diagnóstico, un acompañamiento para detectar cuáles son vuestras necesidades en materia de financiación y luego poneros en contacto con aquella empresa o entidad que mejor pueda atender estas necesidades de financiación. Esto es el servicio de financiación de la Cámara. Dentro del servicio de financiación de la Cámara hemos cerrado acuerdo con diferentes entidades, empresas, expertas y uno de los verticales, uno de los servicios que estamos ofreciendo está vinculado a la transferencia de crédito fiscal entre empresas del sector cultural, no todas, promotoras de música en vivo, artes escénicas, audiovisual y empresas inversores que buscan optimizar su financiación, buscan optimizar su fiscalidad a través de inversiones en esas empresas. Para hablar de esta herramienta de transferencia de crédito fiscal entre empresas inversoras y empresas promotoras de música en vivo y artes escénicas, tenemos a Julián Galindo. Julián, hola, buenos días. Buenos días, Paloma. Julián Galindo es abogado, es socio director de Carrillo Asesores y fundador de Fan & Money. Carrillo Asesores y Fan & Money son pioneras y son las líderes de mercado en la herramienta que os vamos a presentar hoy, en la transferencia de crédito fiscal. Julián es experto en esta herramienta, ha sido uno de los, de las personas, él seguramente os lo explicará al inicio del webinar, de las personas que a través de Carrillo pues empezó a impulsar esta herramienta que mejora la financiación del sector cultural y que permite a las empresas que no son del sector cultural, cualquiera de las empresas que estáis aquí, optimizar vuestra fiscalidad. Por lo tanto, sin más, aquí tenéis, bueno, he puesto aquí en mi nombre, veis el correo electrónico del SEFIN, del Servicio de Finanzamiento de la Cambra. Para cualquier cuestión, pues podéis dirigirnos a nosotros. Julián también seguro que pondrá sus datos de contacto o a través de nosotros os podemos poner en contacto con él. Y Julián, pues cuando quieras, si quieres compartir tu presentación y explicar un poco mejor en qué consiste esta herramienta. Sí, efectivamente, estamos muy contentos porque, bueno, hace siete años cuando empezó el tema de los incentivos fiscales en el sector, en concreto los espectáculos en vivo, porque en el cine pues ya existía, eran reacias las empresas y había cierto escepticismo porque por parte, pues del Estado y de las consultas de tributos, pues no había tanta seguridad jurídica y sobre todo no había tanta consulta como lo hay ahora. Yo creo que es fundamental que la Cambra realice este tipo de charlas y que las realicen las administraciones. Yo estuve la semana pasada en Bañolas y ahora voy a Olot y a Vic con los alcaldes de cada ayuntamiento, pues promocionar a las empresas de la zona la participación y el aprovechamiento de incentivos fiscales en proyectos culturales del territorio, ¿no? Porque, bueno, yo creo que genera un vínculo real entre las empresas y los proyectos culturales de cada ciudad y esto hay que promocionarlo. Entonces, pues muy contento de que así sea con charlas como esta. Al final lo que se busca es, y perdonadme si me repito o alguno de los asistentes ya conoce el tema, pero lo que se ha buscado en estos años, pues bueno, es tratar de ir minimizando las partidas de subvenciones y buscando vías de financiación indirecta como es el incentivo fiscal, ¿no? Todos los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, si queremos tener una industria sólida del IMAT o una industria sólida cultural, pues no pasa, digamos, por alimentar a base de subvenciones a un sector y que dependamos de la intervención del Estado, sino hacerlo mucho más libre vinculándola a las empresas, ¿no? Esta es un poco la política, yo creo que es una política que es muy acertada y que, bueno, prueba de ello es que este año vamos a gestionar en torno a unos 550 millones de producción de espectáculos en todo el territorio, incluyendo también la parte de proyectos audiovisuales. Os hemos querido compartir una presentación sobre un poquito, pues ahora mismo, algunos datos de dónde está Fan & Money y en qué punto estamos. Como os decía, hay un fomento total del incentivo fiscal hasta el punto de que en el 2021 se reforma en los presupuestos generales del Estado la norma para crear un sistema mucho más flexible que las agrupaciones de interés económico, que algunos os sonarán. Las agrupaciones de interés económico se mantienen, pero se crea un modelo nuevo que ahora vamos a ver, que es el contrato de financiación, que agiliza mucho más estas operaciones, porque ya no tenemos que ser socios de una IE con la entrada, la salida, y esto generaba ciertas barreras de entrada, sobre todo a las empresas grandes y a las productoras pequeñas. Entonces, como os decía, bueno, pues nosotros contamos con un volumen de proyectos elevado para este año, unos 80 millones de deducciones fiscales, de los cuales tendremos ya colocados unos 65 o 70 millones por las fechas en las que estamos del año. Al final, ¿cómo funciona esta herramienta del incentivo fiscal? Nosotros en Fan & Money, que es una plataforma que ha creado el despacho, Carrillo, que es un despacho que está entre los 20 despachos ranqueados a nivel nacional, pues lo que hacemos un poco es poner en contacto, con ayuda de entidades como la Cambra, a proyectos culturales con inversores, ¿no? Un proyecto cultural, lo que nos dice la ley de impuestos de sociedades, es que genera una deducción fiscal sobre sus gastos. Os voy a poner un ejemplo concreto de allí, de Barcelona, pues imaginaros el festival de Portaferrada, que es un festival que hacemos en San Feliu, por cada millón de euros de gasto que tenga el festival, genera un 20% de deducción fiscal, y esa deducción fiscal se puede traspasar a cualquier pagador de impuestos, ¿vale? Este es el segundo concepto, después de lo que os comentaba, de subvención directa contra subvención indirecta de incentivo fiscal, que es lo que se está promocionando. Este traspaso y cesión de créditos fiscales lleva una serie de garantías que yo creo que son claras y fundamentales a día de hoy, y que lo hacen un poco más atractivo que el sector del I más D, y ahora veréis por qué, ¿no? A empezar, la rentabilidad. Estamos dando rentabilidad del 20% en un periodo de entre 6 a 12 meses, pero lo normal es que las empresas, cuando hablan con su asesor en los últimos meses del año, y el asesor les hace el precierre, realicen las aportaciones del mes de septiembre y lo recuperen en julio con el impuesto de sociedades, por lo tanto estamos hablando de 7 a 8 meses de recuperación entre la aportación y el menor pago de impuestos en el impuesto de sociedades, con lo cual estamos hablando de un 20% de rentabilidad en ese plazo de meses, que si lo anualizamos estaríamos hablando de 36, 38% TAE en esta operación financiera fiscal, que es al final lo que es. Tenemos además la garantía de que las aportaciones se realizan siempre a proyectos sucedidos, esto es importante, es decir, en el mundo del I más D siempre vamos a depender de una certificación a posteriori del proyecto, aquí las empresas financian una vez que el concierto, el teatro o la película ha sido finalizada, por lo tanto el Ministerio de Cultura, que es el órgano competente para emitir el certificado de cultura, ya bien sea el INAEM o el IKA, que son los organismos que certifican, siempre lo van a certificar cuando haya sucedido el proyecto, por lo tanto si el inversor entra a posteriori del proyecto, proyecto sucedido, el riesgo de la no certificación no existe, porque al final el Ministerio no entra a valorar si ese día el cantante que actuó en Fuertaferrada pues estaba más acertado o lo hizo mejor o peor, ¿no? Simplemente es que se realice, por lo tanto si entramos a evento realizado el riesgo de la no certificación es imposible y esto pues asegura aún más la deducción, por esto que la deducción se genera sobre evento realizado y gasto incurrido. En ese sentido nosotros en Carrillo a mayor seguridad tenemos un equipo a día de hoy de unos 18 contables y en total somos unos 60 solo para el área de incentivos fiscales que auditan y contabilizan en las facturas mes a mes porque llevamos un poco el control de la contabilidad de estas facturas separando las facturas que generan base de deducción de las que no las generan, por lo tanto, bueno, pues no somos un mero intermediario, sino que al final llevamos el control de los proyectos con la mecanización contable de los gastos y siguiendo los criterios de tributos sobre qué gastos son deducibles y cuáles no a efectos de esta deducción. Os pongo ejemplos, por ejemplo, en el mundo de los festivales Hacienda ya ha dicho que la limpieza, que la seguridad no son gastos deducibles y que la parte artística, técnica, publicidad, promoción, sí lo son, ¿no? Entonces, al final, pues nos regimos por los criterios que ha ido sacando tributos en estos años y yo creo que está ya muy claro qué gastos generan base de deducción y qué gastos no. Hay un tema que en las charlas que damos asiduamente, hay veces que no lo planteamos porque puede generar más inseguridad, pero creo que también es interesante contarlo. Desde hace tres años, compañías de seguros como Liberty y AIG te garantizan el aprovechamiento del total de la deducción fiscal, es decir, que está asegurada aparte por una compañía y yo, pues, prueba de que estamos hablando de una operación francamente segura es que las compañías de seguros incluso entran al aseguramiento de estas deducciones hasta el plazo de la prescripción, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando ya de un producto financiero que realmente no existe a día de hoy en el mercado mundial, ¿no? Al final, vosotros sabéis que obtener rentabilidades positivas en el mercado de capitales en los últimos años se ha convertido en casi misión imposible. Por lo tanto, bueno, pues creo que el sector de la cultura, que es un sector que históricamente ha estado maltratado porque parecía que era un sector poco rentable y que se acercaba a las empresas únicamente a pedir, ya bien sea patrocinios o otro tipo de acciones, pues por primera vez se ha convertido en el sector más rentable para hacer este tipo de inversiones, ¿no? Como os decía, ¿cómo funciona? Bueno, pues al final, ahora mismo el planteamiento y el esquema, como está redactado en el artículo 39.7 de la ley de impuestos de sociedades, es muy sencillo, ¿no? Como os decía, hay dos modelos, el modelo de las AIS y el modelo del 39.7. En el caso del 39.7 estamos dando un 20%, o el mercado da un 20% de rentabilidad fiscal para el inversor, que es lo que comentábamos antes, pues por cada 1.000 euros de aportación son 1.200, por cada 100.000 son 120.000 o por cada millón invertido son 1.200.000 de activo fiscal de deducción directamente a descontar de la cuota del impuesto de sociedades, ¿no? Además, de estos beneficios fiscales, las charlas que estamos dando últimamente por los ayuntamientos, lo que buscan también es dar una mayor visibilidad a las empresas que se asocien a esos proyectos, ya bien sea por temas de responsabilidad social corporativa o simplemente por generar un vínculo con el proyecto de su ciudad o de su territorio, ¿no? Nosotros estamos encantados de llevar inversores de Madrid o de Murcia o de la zona de Levante a proyectos de Cataluña, pero lo que tiene sentido es que sean las empresas de Cataluña las que financien teatros allí, festivales de música allí y producciones de cortometraje y largometraje en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema y yo creo que es interesante y hay casos de empresas muy notorias que, como comentaba con Paloma, se está grabando la conversación y se pondrá luego en YouTube, entonces me voy a reservar los nombres, pero son empresas muy conocidas que ya ven en el incentivo fiscal una manera de obtener patrocinios, pues no voy a decir a coste cero, pero casi, ¿no? Porque hacen un intercambio y ahora os comentaré cómo lo plantean. Hemos puesto un ejemplo que yo creo que es conocido por todos los asistentes, que es el festival de Cap Roach en Calella. Al final, como os decía, hay dos planteamientos. Está el planteamiento del inversor que obtiene un 20% de rentabilidad, es decir, imaginaros que Cap Roach genera un gasto, una base de educación de dos millones y medio de euros, el gasto del proyecto, hipotético, al 20% que hemos dicho que se genera la deducción fiscal en el promotor, estaríamos hablando de 500.000 euros, y entonces pues aparece una empresa de allí que ahora veremos cómo hay que hacer los números en el inversor, que entiendo que la mayoría de las empresas que hay aquí presentes vienen por la parte de la inversión fiscal, y la empresa aporta 50.000 euros al proyecto y el proyecto le cede un crédito de 60, es decir, 50 y un 1,2 de rentabilidad, un 20% sobre el principal, con una serie de documentación que garantiza estos 60.000 euros, que básicamente son un informe de procedimiento de auditoría de costes que preparamos nosotros, donde viene analizada todas las partidas de gasto y se concluye analizando el proyecto y las facturas y el tipo de sociedad que efectivamente se ha generado la deducción, este certificado del Ministerio de Cultura que os comentaba, el certificado de INAEM, el contrato de financiación, si vamos a modelo contrato de financiación que regula la operación y que viene muy claro en el artículo 39.7 de la Ley de Impuestos Sociedades, es decir, al final lo único que hacemos es copiar el cuerpo del contrato que viene dado en la propia ley, o sea que estamos hablando de algo muy sencillo y muy reglado y un asiento contable de cómo tiene que contabilizar el inversor tanto la salida de caja como el retorno fiscal que se minorará del impuesto de sociedades y que por esta ganancia, estamos hablando de rentabilidad bruta, por esta ganancia tributa como ingreso financiero el inversor, ¿vale? Entonces, este sería el ejemplo de un inversor que aportaría 50 por 60, si hemos dicho que CapRoch tenía un crédito fiscal de 500.000 euros, pues todavía le sobrarían 440.000 euros a CapRoch para seguir monetizando en otras empresas, ¿no? Para seguir cediendo ese crédito fiscal que todavía le sobra en otras empresas. Y luego tenemos casos que además en este proyecto así han sucedido, pues donde el patrocinador barra inversor dice, oye, en vez de darte 50.000 y llevarme un crédito de 60, pues voy a aportar 50 por 50, renuncio a la rentabilidad fiscal, pero me llevo un patrocinio por ese diferencial al que estoy renunciando que puede ser pues un palco, o sea, ahí ya depende un poco de la negociación con el promotor y del número de entradas y del ticket de inversión, ¿no? Pero lo que sí os quiero transmitir es que en estos seis, siete años que llevamos en este sector trabajando en el tema de los incentivos fiscales, insisto, hemos pasado de dos, tres millones de producción a casi 550 millones, el futuro viene por aquí, es decir, el futuro viene porque empresas con bases positivas altas y que pagan impuestos casi que renuncien a veces a la rentabilidad por otro tipo de asociaciones de marca con el proyecto en cuestión que le interesa, ¿eh? Y así está pasando y de hecho, pues hay empresas del sector, del sector del petróleo muy importantes que ya están viendo esto y de bebidas espirituosas que ya están viendo esto y que cuando entren, pues probablemente acabe el crédito fiscal porque realmente la música o el cine tampoco tiene un volumen, o sea, esto no representa un perjuicio para Hacienda porque no estamos hablando de los volúmenes del IMAT-D, ¿no? Por último, os hemos planteado un modelo y un esquema de cómo operaría en un inversor. Aquí tenemos una empresa pues que gana unos 850.000 euros al año al tipo común del impuesto de sociedades del 25% estaría pagando una cuota de 212.500, eso sería lo que pagaría esta hipotética empresa, con lo cual el 50% del límite de la cuota que es el máximo que Hacienda nos permite deducir anualmente, ya bien sea en proyectos de IMAT-D o en proyectos culturales, es nuestro máximo a restar anual, es decir, Hacienda a todos los autónomos con actividad económica y a los empresarios les permite restar en este tipo de deducciones la mitad de los impuestos que paga, que la mitad bueno, pues representa un importe interesante, ¿no? Con lo cual, estos serían los números, nosotros en la web de Fan & Money tenemos además una calculadora de inversión tanto para autónomos como para empresas que si ponéis vuestros datos os hace este ejercicio, por lo tanto, esos 106, 250 es la mitad de lo que la empresa se puede quitar, como se puede quitar 106 aportaría 88, 541 al proyecto y restaría los 106, es decir, tendría una rentabilidad bruta de la inversión de 17.708,33 esto es que a mí me tocaba pagar 212.500 euros en julio y yo aportando 88, 541 a el festival de Portaferrada o a cualquier proyecto de música, teatro o cine aportando 88 dejo de pagar disculpar, dejo de pagar los 106, es decir, estamos teniendo una rentabilidad bruta de 17.708,33, ¿vale? Este es el esquema más sencillo y el que hemos querido plantear hoy, que es el del contrato de financiación, pero en el modelo de las agrupaciones de interés económico, si alguno pues ya las conoce, estamos planteando un 30% de rentabilidad y tampoco varía mucho, al final es firmar un acuerdo de inversión, lo único que hay que entrar como socio a la agrupación antes del cierre del ejercicio del 31 de diciembre y se sale en enero y bueno, el modelo es muy similar, lo que pasa es que las rentabilidades que se dan en este esquema pues son superiores precisamente porque requiere de un poco más de esfuerzo, ya te digo que es esfuerzo burocrático por parte del inversor, nosotros, nuestros clientes y nosotros mismos invertimos en modelos AIDE porque al final la gente que conoce el tema de los créditos fiscales pues va buscando una rentabilidad superior, ¿no? Esta sería un poco la charla que habíamos planteado, la idea es que ahora pues dejar el contacto y que a través de la cambra o de forma directa veamos las dudas y sobre todo reservemos importes porque al final estamos ya en noviembre nosotros este año no queremos sufrir tanto como el año pasado y con independencia de cuando se formalicen los pagos que ahí no tenemos prisa y lo podemos dejar pues para principios de diciembre finales de noviembre pero sí que las dos semanas que nos vienen son semanas pues de mucha actividad porque las empresas nos van reservando tanto importe de deducción como proyecto, ¿no? porque imaginaréis pues que los proyectos más relevantes o más conocidos pues son los que primero cogen las las empresas o sea que a partir de aquí cualquier duda encantado de resolverla. Perfecto, Julián, muchas gracias. Aquí lo importante yo creo es que las empresas que están conectadas se queden con la idea de que disponen de una herramienta de optimización fiscal que ahora tenemos hasta el 31 de diciembre hasta el cierre para plantear estrategias ya vamos un poquito justos para este año pero aquellas empresas que ya conocéis la herramienta y que estéis pensando en que sois buenas empresas candidatas para aprovecharla que contactéis con nosotros para ver si podemos encajaros con algún proyecto cultural y aprovechar esta deducción directamente en vuestras bases imponibles ya os ha comentado Julián si sois una empresa empresa o autónomo lo que pasa es que el autónomo por el volumen de negocio que tiene pues normalmente no puede quizá no sé si trabajáis mucho con autónomos Julián entiendo que trabajáis mayoritariamente con empresa persona jurídica ¿no? sociedad limitada no hombre en el volumen de los 80 millones pues si es cierto que los autónomos los tickets son más pequeñitos y cogemos tickets pues hasta de 10.000 euros en modelo contrato porque al final el modelo contrato es muy sencillo y bueno pues puede representar a lo mejor pues 2-3 millones de euros de personas físicas porque los tickets al final es cierto que las personas físicas también si van a modelo AIE la rentabilidad es más atractiva porque se pueden aprovechar las bases imponibles negativas y bueno al final como el tipo de gravamen ahí no es el 25 sino que llega pues hasta donde quieran que llegue últimamente bueno pues el tema el tema se hace todavía más atractivo para el aprovechamiento de las bases imponibles negativas entonces bueno la verdad es que habría que hacer un supuesto con su asesor y a partir de ahí pues que no que no que no tijera ni encajar el proyecto perfecto yo creo que es el tiempo para que nuestro público que está conectado si tenéis alguna cuestión alguna duda que se os ha quedado en el tintero por favor haced la pregunta que es el momento que tenemos a Julián perfecto ah mira Julián nos deja nos deja su correo fantástico más práctico mi compañero Chavi García también está está conectado a la sesión no sé Chavi si tienes alguna pregunta a ver vale no sé si alguien tiene alguna alguna consulta entiendo que los que no conocéis la herramienta estaréis un poco el shock por conocer por conocer la buena oportunidad que os ofrece y los que ya alguien del público ha utilizado la herramienta de transmisión de crédito fiscal está la deducción fiscal en cultura quizá alguno sí que ha utilizado el tema de Imasdemas sí pero la de cultura no sé si alguien alguien la ha utilizado ahí se está los has dejado a todos mudos Julián sí hombre he soltado eso está un buen rollo o sea que no no pero está bien porque ha sido muy ha sido muy al grano al final la cuestión es que que los asistentes se queden con la existencia de esta de esta herramienta y a partir de aquí si no tienen ninguna pregunta y pues nada lo podemos dejar Chavi no sé si tienes alguna pregunta Chavi que está por aquí conectado no simplemente agradecerle a Julián la presentación que ha sido muy muy clara y muy muy entendedora la verdad y nada invitaros a todos a los que tengáis dudas ya sea directamente a Julián o ya sea directamente a la servida financiación estaremos encantados de echaros una mano con 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 esas dudas con esas consultas que tengáis y si alguno ya tiene interés en o tiene curiosidad sobre todo por la herramienta y quiere pues ponerse en situación y plantear algún tipo de operación o buscar algún proyecto cultural invertible es un poco lo que estamos ahora generando también desde el Servida de Finanzament una bolsa de proyectos Hay una pregunta Chavi de Uriol Picas que dice si se incluyen producciones inmersivas no sé si No al final nosotros en el Ministerio de Cultura hemos ido presentando proyectos de todo tipo y presentamos en su momento Van Gogh o proyectos como las exposiciones de Vansi y este tipo de exposiciones inmersivas y al final lo que va buscando el Ministerio son artes vivas es decir circo, danza espectáculos en vivo es cierto que si que hicimos un año con una exposición inmersiva el incentivo fiscal pero porque era una exposición que tenía una parte valga la redundancia de inmersiva y luego tenía otra parte donde había un espectáculo con actores entonces pues lo que planteamos fue evidentemente no imputar el gasto total de toda la producción sino vincular la parte de proporcional de lo que representaba el espectáculo en vivo entonces si son híbridos de este tipo pues sí que los podemos plantear para para que se para que nos los certifiquen perfecto pues no sé si alguna pregunta el vídeo estará colgado en unos días en la web de Cambra en Youtube os lo pasaremos y así podéis acceder tenéis la presentación y podéis ver revisar la charla de Julián no sé si hay alguna pregunta más bueno si no queda si no hay preguntas a ver preguntas y respuestas vale somos una empresa que nos contratan para eventos y conciertos para efectos escénicos podríamos generar Sandra no ha quedado un poco un poco cortada la pregunta podríamos generar alguna ayuda de adopción empresa que os contratan para eventos y conciertos para efectos escénicos es decir sois proveedoras en este caso Julián yo entiendo que no generarían no vais a ser un coste que genera base de adopción para para el promotor en este caso pero vosotros mismos al final lo que requiere Hacienda es asumir el riesgo de aventura del espectáculo que esto es si va bien ganas si va mal pierdes lo que pasa es que nos gusta a veces a los abogados y a los fiscalistas pero vamos que básicamente el tema está en quien se la juega entonces si eres un proveedor de quien se la juega pues no no generas derecho a la adopción perfecto bueno pues Julián muchas gracias por dedicarnos este ratito en el mes casi de noviembre que está la cosa muy apretada vehicularemos las peticiones que nos lleguen a través vuestro y nada cualquier cosa pues a vuestra disposición de los de los asistentes del webinar para poder para poder hay una consulta antes de la de la encuesta Montserrat Carmona Julián cuando dice que es inversión bruta quiere decir que luego tributa en el impuesto sociales o en IRPF sí correcto es decir al final estamos ganando dinero porque estamos en el ejemplo que hemos puesto estábamos poniendo de acuerdo si eran 86 y estábamos dejando de pagar 106 pues ese diferencial esos 17 eso es dinero que ganamos porque aportando 86 dejamos de pagar 106 ese diferencial es beneficio entonces pues como todas las inversiones financieras cuando ganamos dinero pues tributamos ¿no? o sea que que sí muy bien bueno pues ahora sí os hemos pasado una encuesta súper cortita para que valoréis la utilidad del webinar son tres preguntas de útil no útil o sea que podéis contestarla y os emplazamos aquí dentro de dos semanas tenemos otra sesión con Avalis iremos programando matins de financiamiento periódicamente de aquí a final de año y nada nos vemos en el próximo Julián gracias por tu participación a vosotros que haya muchas más chao gracias buen día un abrazo buen día gracias